Gracias, presidenta, señor conseller y todas las demás personas que le acompañan, para agradecerle su comparecencia. Decirle que hemos escuchado muy atentamente su intervención y la presentación que ha venido a hacer a esta Comisión de Justicia en su primera comparecencia. En esta intervención, desde mi punto de vista hecha a uña de caballo, como se dice coloquialmente, nos ha expuesto lo que son sus ejes de gobierno, que como los mandamientos se reunirían en uno, hacer una Administración de Justicia más eficaz y eficiente. Es por ello que le preguntamos cómo conseguirá una Administración más ágil, más eficaz, más eficiente, más cercana al ciudadano, que esto ya parece un mantra porque se va repitiendo gobierno tras gobierno, con los recortes anunciados por el señor Más Culley, de 740 millones en personal al servicio de la Generalitat de Cataluña y de sus empresas públicas. ¿Cuántos trabajadores públicos de la Administración de Justicia, en su sentido más amplio, serán afectados por estos recortes? ¿Cómo cree usted que se va a conseguir esta eficacia, en definitiva, que se pretende con la reducción de medios materiales existentes más los que se prevén? Siempre, naturalmente, por las declaraciones del conseller Más Culley, que no ha hecho referencia a ellas en esta comparecencia. ¿Cree usted que es compatible este objetivo con estos recortes? ¿Puedo seguir? Porque lo que aquí se ha demostrado, en dos años de gobiernos convergentes, es que no han sabido hacer más con menos. Porque usted muy bien ha indicado que la justicia es uno de los pilares donde se asienta el Estado de Derecho. Y no tenemos, hoy por hoy, una justicia ni más rápida, ni más ágil, ni más eficaz, ni mucho menos eficiente. Tiene por delante un gran reto, conseller. Pues la realidad, el día a día del personal al servicio de la Administración de Justicia, que son los que, en definitiva, hacen funcionar cada día los juzgados, los registros, las prisiones, la administración real de justicia, está marcado por las graves carestías tanto de medios materiales como humanos. Así, tenemos un panorama cotidiano, que es lo que más rápido percibe el ciudadano, de una justicia cara, lenta, inaccesible en la mayoría de los casos, pues está saturada. ¿Es justicia, considera usted, que se esté señalando un pleito, por ejemplo, en la jurisdicción social, que también es de su competencia, por despido, a tres y cuatro meses, siendo un procedimiento urgente o que, en un contencioso administrativo, estén señalando para dentro de dos años, por falta de personal y medios? ¿Qué pasa? Y es otro tema que nos preocupa, porque es un colectivo desamparado totalmente. ¿Qué pasa con el personal al servicio de la Administración penitenciaria? ¿Seguiremos con los recortes en esta Administración? ¿No es posible una verdadera reinserción, como usted ha manifestado y nosotros compartimos, que sería el objetivo principal de la pena, disminuyendo los recursos al personal específico de rehabilitación o disminuyendo sueldos de personal específico de prisiones que han padecido una merma de sueldo importante en un trabajo donde no se le reconoce su responsabilidad ni la peligrosidad del trabajo que ejecutan? Mención aparte, conseller, merece la situación de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia española, que prestan sus servicios aquí en Cataluña, a los que, sin atribuciones, se les ha rebajado el salario cuando ese salario viene establecido por ley en la Ley de Presupuestos del Estado y no en los de la Generalitat. A estos funcionarios, conseller, se les ha descontado el sueldo de forma retroactiva desde enero del 2012 por el Acord de Gobierno del 29 de mayo. Espero que nos dé explicación o una buena explicación al respecto, porque estas personas no lo entienden y nosotros tampoco. También nos gustaría saber la posición de la consellería respecto a las tasas Gallardón. En fin, estas tasas, esta opinión ya la ha expuesto usted, pero veamos las tasas judiciales impuestas por el Gobierno de la Generalitat. ¿Cuáles han sido las cantidades recaudadas a través de ellas? Ya sabe nuestra opinión al respecto, desde el minuto cero, respecto a las tasas impuestas por la Consellería de Justicia y por el Gobierno de la Generalitat, que constituyen una doble imposición y suponen un impedimento de acceso a la justicia. Igual opinión nos merecen también las que ha impuesto el Gobierno del Partido Popular. Por eso, coincidimos –también ha hecho a esto referencia el señor Milá–, coincidimos en el planteamiento que ambas tasas son un impedimento de acceso a la justicia. Pero volviendo a lo nuestro y a las tasas que ha impuesto la Generalitat hasta que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se han aplicado estas cantidades? ¿Qué destino se les ha dado? ¿Se han destinado a la propia Administración de Justicia? ¿Han revertido en medios materiales y humanos para gestionar el Departamento de Justicia? Otro punto a destacar es la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. Como sabrá, conseller, si usted atendió a la posición de Ciutadans en la pasada legislatura, a nosotros nos parecía que no tenía encaje en la formulación que se propuso en la pasada legislatura porque se proponía en los mismos términos que se hizo en el estatut de Cataluña que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Yo no sé si con este talante que usted predica de sí mismo como una persona dialogante podrá conseguir negociar con el señor Gallardón que en la nueva ley del Consejo General del Poder Judicial se pueda instituir. Pero, desde luego, si lo siguen planteando en los términos que lo han venido planteando, no va a ser posible porque el Tribunal Constitucional ya fue claro al respecto. Solamente tendría cabida mediante la introducción en la ley orgánica nueva que se vuelva a legislar y planteado en el Congreso de los Diputados, no por su cuenta o por cuenta del Gobierno de la Generalitat en este, digamos, ataque, no ataque, no quiero llamarlo tampoco, pero en esta deriva independentista que ha adoptado. Respecto a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia judicial en Cataluña, nos parece, por decirlo en resumido, un ataque al derecho a la tutela judicial efectiva como hemos tenido ocasión de manifestar en múltiples comparecencias. Y respecto también, y por ir yendo punto por punto de lo que usted ha manifestado en esta comparecencia, nos gustaría que nos aclarara en qué va a consistir esta preocupación y en qué se va a traducir esta preocupación por la justicia juvenil, porque, francamente, con la actuación en el estilés y Montilibé, no nos ha parecido que hubiera sido una prioridad o que haya constituido una prioridad para el Gobierno de la Generalitat y la Consellería de Justicia, con su antecesora, señora Fernández Bozal, La Justicia Juvenil. Habla de usted de la implantación de la oficina judicial y el registro en Girona. Nuestras informaciones es que aún dista en la oficina judicial en Girona, en los juzgados de Girona, que se pueda, que se pueda, que salga adelante. Falta formación para los funcionarios que están. Esto es lo que nos dicen. Sigue habiendo colapsos y hay retrasos graves. Quizás haya que hacer, nos parece importante, y en esto coincidimos con usted, que todos los funcionarios y los operadores jurídicos sean instruidos convenientemente en el acceso a las nuevas tecnologías. Y, por último, conseller, nos vemos también en la obligación de referirnos al asunto del espionaje político que ha puesto en el centro del debate, por favor, 30 segundos más, consellera. Hay, consellera, presidenta. 20 segundos. 20, 20. Ya los llevamos perdiendo, discutiendo el tiempo. Bueno, conseller, la actualidad ha puesto en el ojo del huracán a su consellería y a la permanencia del señor Martorey como responsable de prisiones. Nosotros, y no hay nada personal en ello, pero entendemos que no es lo mejor que personas que han estado implicados en temas de espionaje estén al frente de la Consellería de Justicia. Por ello, nosotros hemos solicitado su comparecencia y la comparecencia del señor Martorey en la CAI. Entendemos que no es en esta comisión donde usted tendría que dar las explicaciones, pero no podemos dejar de decirle nuestro disgusto con que mantenga el señor Martorey en la consellería y en la estructura de la consellería. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Corresponde ahora, el turn al grupo mixto, con su portaveu en sustitución, enténc, de la diputada Georgina Riera de Valle, el señor David Fernández.